Cuando llega el mes de enero Paseo de rodillas, paseo del artesano Inspiración de pintores, poesía de los poetas De bohemios, recitadores Tradición de bailarines, cosquín De músicos y cantores Cosquín sos la gente, el monte y camino Paisanas, los gauchos, la sierra y el río La plaza, las peñas, de noche un rocío Y en las calles locro, empanada y vino Próspero Molina, Yupanqui querido Cosquín es de todos, es suyo y es mío Cada región argentina Trae en su estilo y cultura El folclore de los pueblos Su esencia nativa y pura Para América y el mundo, Cosquín Generaciones futuras Voy a afinar mi guitarra Sentado tomando un mate Para cantar otra noche Y en el río alguna tarde Mil versos que son amores, Cosquín Y como tú en mi pecho arden Cosquín sos la gente, el monte y camino Paisanas, los gauchos, la sierra y el río La plaza, las peñas, de noche un rocío Y en las calles locro, empanada y vino Próspero Molina, Yupanqui querido Cosquín es de todos, es suyo Cosquín 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 Gracias.